...americanos. ...llegar a vos con la fe y mi cantar, pero Dios sentir tu amor, musica, resto y piedad, estando vos cerca de mí y caminar con tu bondad y lograr la caravana, gente de amor, gente de paz. ...y acercar un mundo entero sin distancia con tu voz, yo contigo de la mano, mil caminos andaré, y las piedras de las flores y la tierra de la antigua, vos y yo queremos todos y los dos una canción. ...y al salir cada mañana el gran sol de la amistad, no haya razas ni colores, solo, solo amor, trabajo y paz. ...y al salir cada mañana el gran sol de la amistad, no haya razas ni colores, ...y al salir cada mañana el gran sol de la amistad, no haya razas ni colores, solo amor, trabajo y paz. ...y al salir cada mañana el gran sol de la amistad, no haya razas ni colores, 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 no haya razas ni colores. ...y al sair cada mañana el gran sol de la amistad, no haya razas ni colores, solo amor, trabajo y paz. ...y al salir cada mañana el gran sol plantear la amistad, no hay razas ni colores, solo amor.